Tenemos fotos de él aquí dando tambor, no estamos nosotros dando pito y primero vamos a dar un aplauso para que nos oiga donde quiera que esté y un minuto de silencio para él También decir que los miserables estos le quitaron la parte que tenían que pagarle de baja la parte paga una parte de la empresa cuando está de baja la otra paga la sociedad social esto es impresentable, eso lo quitaron sabiendo que el pobre le daba un mes de vida o dos meses esto lo quitaron para que vean hasta que punto llega esta gente y llegar a ser esto vamos a guardar un minuto de silencio que creo que se lo merece por lo que, eso es un minuto de silencios no loBea워 todo lo normal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.